¡Adelante! ¡Puedes hacerlo! Solo mira a esas enanas. Ni siquiera alcanzan para un refrigerio. ¡Adelante! ¡Hola! ¿Viste eso? ¡Te levantaste del lado equivocado de la cama! ¡Vete! Vuelve cuando seas mayor. O cuando te conviertas en vampiro. Así que adiós. Sí, típicos gravucones. Lo que sea. Ahora una prueba. Otra mala nota y estás expulsado. Estoy cansada de las pruebas. ¡Hurra! ¡Una nueva prueba! ¡Oh, cielos! Estoy en un aprieto. ¿Me ayudas? ¿Puedo copiar tus respuestas? Me encantaría, pero soy demasiado joven. Entreguen sus papeles. Y no se vayan. Divídanse en parejas. Se acerca la exposición anual de proyectos. No puedo esperar a ver a los ganadores de este año. Oye, ¿quieres ser mi compañero? Vete, Damon. Estamos todos emparejados. ¡Traidores! De ninguna manera. Estoy seguro de que puedo hacerlo yo mismo. Es solo un proyecto. Esto debe ser suficiente. Lo tengo. Empezando con el plan. Pongámonos a trabajar. Será una gran mansión gótica. Presumida. Puedo hacerlo sin un plan. No deberías escatimar en pegamento. Asegúralo todo con laca. ¿Viste eso? No tienen ninguna posibilidad. La estructura está lista. Agreguemos un arco. Genial. ¿Qué? Mis manos. Esto no. Pobre chico. Él no puede seguirme el ritmo. Oh, ¿me ayudarás, compañera? Bien, pero me debes una mordida. Muy bien, trato. Estoy en ello. ¡Qué asco! ¿Y ahora qué? Esto no es suficiente. Comencemos con el césped. No soy sepulturero. Aleja la pala. Deja de quejarte, tonto. No me estoy quejando. Obtendrás tu base. Pequeña sabe lo todo. Hay que estar cavando en la tierra. Muy bien, terminemos con esto. No merezco esto. Oh, un invitado. Tengo una tarea para ti. Escucha y obedece. ¡Qué lujo! Eres tan diligente. Estoy orgulloso de ti. Oye, ¿qué es esto? ¡Ten cuidado! Oh, perfecto. Aquí lo tienes. Impresionante, lo hiciste genial. ¿Eso es todo? El césped es perfecto. Me encanta. ¿Puedo irme? Primero, revisemos el plan. Mira. Está bien, vamos. La base está lista. Necesitamos construir un marco, paredes y todo lo demás. Ya basta. ¿Podemos simplificar esto? ¡Qué tonto! Eso no es todo. Sin insultos, por favor. ¿Me estás amenazando ahora? Eso no funciona conmigo. ¿No deberían ser más cortos? No te muevas. ¡Guau! Eres sábio, ¿eh? Rompe esto. ¡Vamos! ¡Fácil! ¡No tan fuerte! Lo siento, iré a trabajar en las tablas. Está bien, no vuelvas a hacer eso. Vamos a trabajar. Nuestra casa necesita un marco. Puedes cuando quieres. ¿Por qué necesitamos esto? Gracias. Estaba buscando esto. Hará que nuestra estructura sea más estable. ¡Genial! ¿Ves algo? Solo me estás distrayendo. ¡Oh, ahí están. Sí, una dulce pareja. ¡Vamos! Mira, es fácil. Da un paso atrás. Debiste haberlo ensuciado. ¿Ganamos? ¡Despierta! ¿Quién hará las paredes y el techo? Reservamos esto como adultos. Bien. Estoy haciendo esto por última vez. ¡Qué ingenuo! No te des la vuelta. ¿Me estás hablando a mí? Buscaré las paredes. ¡Retrocede! ¡Ataque de gas! ¡Eso es peor que el ajo! Bonita caja. Lista para ser mía. En serio. Muy bien. Laura, conoce a tu pareja. Definitivamente le gustas. No pierdas la oportunidad. ¡Tómala! Genial. Buena suerte. Buen provecho. Soy Harry. ¿Entonces es suficiente o debería degradarme aún más? ¿Qué es ese olor? ¿Dónde las conseguiste? No importa. Empecemos. ¡Qué pequeña astilla! Primero dibujemos los contornos. Mi marcador no funciona. Entonces corta. Puedo hacer eso. ¡Al fin! Si eso es todo, ¿puedo irme ahora? ¿Tienes más pegamento? Sería útil. ¡Guau! ¡Qué elegante! Escucha, seguro que ganaremos con esta casa. ¿Pero tomamos un descanso? ¡Alicia! ¿Qué pasa con tu cara? ¡Se ve mal! ¡Dile adiós a esto! Si no te importa, claro. Aplicaré un poco de espuma para las espinillas. Creo que necesitamos toda la lata. Quizás no. ¡Es esencial! Espera. Necesitas algo de tiempo. ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Gracias! Sí, lo que sea. Oye, ¿quién es ese? ¡Hola, mamá! ¿Quién es? ¿Y qué hace en nuestra casa? Me invitaron. De otra manera no habría venido. Estamos haciendo un proyecto escolar. Continúen. Pero te estoy vigilando. ¿Qué le pasa? No. Por eso tienes espinillas. ¡Oye, eso es mío! Tengo una idea. ¡Qué sabroso! ¡Devuélvemelo! Mira, haremos cejas con palos. ¡Dame más! ¡Vamos! Acabo de comer un helado. Bien, ya vuelvo. Nunca antes había preparado tantos sabores. No puedo esperar para probarlos. Para la cena haré algunas ensaladas. Debo recordarlo. Está aquí. Vamos a ver. Genial, aquí están. Deja de brillar. ¿Dónde está el helado? ¿Acaso tenemos ratas? ¡Listo! Mi recompensa por el trabajo duro. Aquí tienes. Impresionante. Ya casi terminamos. Ya no puedo más. Podías haberlos quitado. Hora de las ventanas. Sí. A cortar. Genial. Oye, Damon, corta los marcos. Está bien. Los pegaré en las ventanas. Elegiste el trabajo más fácil. Solo mantente dentro de las líneas. ¡Ya llegamos! Escucha, tengo un plan genial. Con estas fotos arruinaremos la reputación de esa chica y de Damon. Oye, manténlo en secreto. No esperaría menos. Impresionante. Me tengo que ir. Llego tarde a una reunión importante. ¿Ya te fuiste? ¡Guau, qué rápido! Cariño, estás tan pálida como la luna. Oh, Damon. ¿Así que esta es la reunión tan importante? Cariño, hoy es tu día. Disfruta. Pintura para nuestro proyecto. ¡Vamos, Damon! ¡Alicia! Espera. No es lo que piensas. Lo sabía. Damon, eres insoportable. ¿Entendiste todo mal? Estamos trabajando en un proyecto. ¡Aléjate de él! ¡Oh, tú! ¡Por favor, no peleen por mí! Pintaré la casa y volveré. ¡Mis colmillos! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Qué botín! ¡Alicia, devuélvelos! ¡Pobre Mary! Regresemos y terminemos el proyecto. ¿Cómo pudiste? Oye, no mires. ¡Guau, lo estás haciendo genial! Espera, te ensuciaste. Así está mejor. Como un bronceado claro. No me gusta. Oh, bueno, tengo un poco de polvo para eso. ¡Sonríe! ¿Qué es esto? ¡Guau, se siente tan suave! Soy un vampiro. Casi como yo. No confío en él. Demasiado sospechoso. ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Alicia me matará! El diario. Esto es lo que es. Una hija solo debe amar a su madre. Eso está mucho mejor. Ahora es un diario perfecto. Una hija solo debe amar a su madre. Ella estará tan feliz. ¿Esto es tuyo? ¡No lo toques! ¡Devuélvelo, por favor! ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto que puedo. ¡Guau! Realmente la amas, Alicia. ¿Qué? ¡Mamá! Esto no puede estar bien. Exige una explicación. Algo ha cambiado. Sé que las paredes no lo hicieron. ¿Sabes quién lo hizo? No, escríbelo y lo solucionaré rápidamente. Entonces quizás quieras más helado. Tengo una mejor idea. Hagamos lápidas de cera. Espera, lo entiendo. Se endurecerán y podremos decorar la mansión con ellas. ¡Perfecto! ¡Permíteme! Conectándolos entre sí y el toque final. ¿Soy un genio o qué? Espera un mensaje de texto. ¡Guau! Estamos invitados a una fiesta de vampiros. Deberíamos ir. Habrá calabazas. Vampiros tontos. Los atraparé a todos. Oh, están viniendo. ¡Oh, guau! Tantas cosas. ¡Sangre! No puedes comer dulces. Toma una calabaza. ¡Oh, no! ¡Es un cazador de vampiros! ¡Alto ahí, criaturas de la noche! ¡Espera! ¡Ella no es un vampiro! Ni siquiera tiene marcas de mordidas. Y sus dientes son postizos. ¡Es solo una niña! ¿En serio? ¡Prueba de Halloween! ¿Qué tal la paz? Déjame en paz. Solo están disfrazados. Toma tus calabazas y vete a casa. ¡Guau! Tengo suerte. ¡Adiós! ¡Que tengas una gran fiesta! ¡Adiós! Oye, dos murciélagos acaban de llegar aquí. Gracias por el aviso. Te debo uno. Anillo tonto. ¡Cuánta sangre! ¡Los tengo! ¡Ataque! Es tan pesado. Me romperé la espalda. Deja de quejarte. Valiente, ¿eh? Te quejas todo el tiempo. Bien, entonces me voy. Espera, serás útil. ¡Déjame ir! Espera un segundo. Delinearé el contorno. ¡Oh, lo entiendo! Es una decoración para el proyecto. Impresionante. ¿Lo probamos? ¡Guau! Se ve espeluznante. Gran trabajo. Este es mi peor miedo. En realidad está saliendo con un vampiro. Tengo que llamar al cazador lo antes posible. Date prisa, hay un vampiro en la casa. ¿Uno real? Date prisa, está con mi hija. ¡Mire! ¿Es así como se supone que debe ser? ¡Hola! Hola, pequeña. Ella no es un vampiro. Me refiero a él. Entendido, quédate ahí. Te llamaré Jack. Finalmente nos conocemos. Yo me encargaré. ¡Mi héroe! ¡Tan valiente! No te preocupes, yo te protegeré, mi amor. Toma esto. ¡Au! Se me parte la cabeza. ¿Te engañé? Justo a tiempo. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. ¿Dónde está el fregadero? Tenemos que darnos prisa. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Basta! Este es nuestro proyecto, tal como dijimos. ¡Oh! Estaba pensando en todo tipo de... No te preocupes, somos un equipo. Solo mira, venceremos a todos. ¿Qué es esto? ¡Es una metamorfosis! Ni lo intentes. Tenemos una cola de cuatro sabores. Podemos transformar a personas en cualquier cosa. ¡Mira! ¡Mira, soy un plátano! ¿Te gustó? En realidad no. Sorpréndeme. Empieza. Mezclamos tres colas para obtener una cuarta. Creo que esto es tuyo. ¡Pierdes! Dos en uno. ¡Te lo mereces! Ahora es tu turno. Nuestro proyecto es el mejor. ¡Guau! Una victoria fácil. ¡Gracias! ¡Genial, Alicia! ¿Dónde estás? ¡Mary! ¡Ella lo hizo! ¡Ahí estás! ¡Hola, cariño! ¡Y adiós! ¡Déjala ir ahora! ¡Intenta pararme! ¡Piérdete! ¡Esto no ha terminado! ¡Alicia! ¡Espera! Demasiado tarde. Yo me ocuparé de ella. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora ella es una de nosotros! ¡Alicia! ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te convirtieron! Pues bien, prepárate para divertirte. Sé cómo conseguir un poco de sangre. ¡Vamos! ¡Oh! Yo también puedo hacer eso. ¡Excelente! ¡Ups! ¡Tien cuidado! ¡Nos pueden atrapar! Empecemos con esto. Señor Hans, usted... ¡Vampiros! Es toda tuya. ¡Fresco! ¡Justo lo que necesitaba! ¿Quién eres? Debe haber sido mi imaginación. ¡Oh, bien! ¡Cóctel! ¡Alguien viene! Damon, ¿qué estás haciendo? De todos modos, conoce a la nueva enfermera. Ella es Lins. Hola. Hola. Eso está mejor. Hola, hermano. No beberás ni una gota de sangre. ¿Quieres apostar que beberé más? ¡Perderás! Eso lo resuelve. Prepárate para perder. Me prepararé para tu fracaso. Sueña. Ya casi llegamos. No se preocupe, señorita Ellie. Nosotros cuidaremos de usted. Oh, creo que esta es mi oportunidad. Incluso más fácil de lo que pensaba. ¡Hora de comer! Demasiado lento, Damon. Solo mírala. Pero aún no ha terminado. Considera esto una ventaja. Disfrútala. Ni un solo paciente. Mira y aprende. Ven a mí. Tengo mejores ofertas. ¡Basta! Él viene conmigo. Tengo un 20% de descuento. Sube las apuestas. Oh, estoy tan confundido. ¿A quién debo elegir? Masaje en la cabeza gratuito incluido. ¿Está bien? Oh, absolutamente. Vamos entonces. Estás buscando problemas. Cuando la médica jefe se entere, será tu fin. Está bien, está bien. Necesito pruebas sólidas. Ahí tienes. Te tengo. Lynx tortura a sus pacientes. ¿De qué estás hablando? Compruébalo por ti misma. ¿Qué pasa? ¡Pero lo vi! ¡Ya basta! ¡No lo entiende! ¡No estaba mintiendo! No funcionó, Damon. Ahora estoy por delante. Oh, en serio. Solo recuerda esto. No lo olvidaré. Nada más que problemas por parte de Lynx. Lo está haciendo de nuevo. Todo estará bien. Hagamos una radiografía. Esta vez no tendrás éxito. Es un procedimiento estándar. Por favor, ponte detrás de la pantalla. ¡Ja! Tengo otro. Justo a tiempo. Ahora no engañarás a la doctora. Esto es brillante. Definitivamente la despedirán ahora. Doctora, Lynx no es quien dice ser. ¡Mire! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mis ojos! Damon, ¿estás intentando cegarme? ¡Sin vergüenza! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ay, Salins! Te atraparé. Oye, ¿perdiste algo? ¿Como tu victoria, tal vez? Simplemente insoportable. Aún tengo que llegar a ti. Esto es insoportable. Damon, estoy harta de tus tontos cuentos. Pero ella realmente es un vampiro. Me dirás que los hombres lobos también existen. ¿Hola? Hola, amigo. Mira lo que tengo. ¿Eso es para mí? Sí, pero primero necesito un pequeño favor. Lo obtendrás una vez que te encargues de ella. Su oficina está aquí. ¿Puedo ayudarte? Sírvete tú mismo. Elegiste la pelea equivocada. Este es tu perrito. Buen chico. ¿Qué? Traldor. ¡Ay, gracias por la mascota! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Oh, no! Una pelota. ¡No! ¡Oh, qué pesadilla! ¡Oh, aquí viene la merienda! ¡Oye, no te acerques tanto! Pero soy médico. Te iba a examinar. ¿De dónde sacaste esto? ¡Es mío! ¡Sigue tu propio camino! ¿Dónde puedo encontrar algo de sangre? Conozco este lugar. El banco de sangre. Damon, ¿buscas esto? ¡Ja! ¡Sal de aquí! ¡Es mío! ¡Ella es insoportable! ¡Espera! ¡La doctora debe ver esto! ¡Oh, aquí estás! ¿Estás roto? Te vas a perder algo importante. ¡Lins está robando sangre! ¿Pensaste que estaba bromeando? ¡Oh, no! ¿A dónde fue todo? ¡Te lo digo! ¡Ella es un vampiro! ¿Qué he hecho? ¡Necesito salir rápido! ¡Oh, estás aquí! ¿Damon? ¡El cazador ha llegado! ¿Eres tú? ¡No te parece! ¿Qué? ¡Tienes una foto mía antigua! ¡Ese es mi hermano! ¡Y aquí! ¡Míralo! ¡Oh, mis disculpas! Entonces, ¿dónde están los vampiros? Será mejor que me vaya. Quizás te gustaría un poco de ajo. Entonces pongamos una trampa para ese chupasangre. Cebo perfecto. Ningún vampiro puede resistirse. Esto es en caso de que se conviertan en murciélago. ¡Listo! Esto no te ayudará, a diferencia del ajo. ¡Cuidado, vampiros! Parece que estoy en problemas. Solo actúa tranquilo. Bueno, bueno. Ese ya otra vez. ¡Oh, mi rodilla! Necesitas ayuda. Debo echarle un vistazo. ¿Te gusta? ¡Es un milagro! ¡El dolor se ha ido! Eso no es todo. ¿Pensaste que lo había olvidado? Me gusta más de esa manera. ¡Perfecto! No sospechará nada. Solo mira a este vampiro. Es una obra maestra. Podemos llamar al cazador ahora. Por fin se ha ido. ¡Qué tonto! Gracias por el postre, Damon. Ya puedes descansar. Otro punto a mi favor. Mira, encontré al vampiro. ¡Casi me muerde! Déjame echar un vistazo. Estas son marcas de colmillos. Gran trabajo. ¿Marcas de colmillos? Muy bien, amigo. Me voy. Cuídate. Bueno, simplemente genial. Gracias por el regalo, Damon. Me aseguraré de que no quede ningún lugar donde esconderte. Estás rogando por una estaca en el corazón. Vuelvan al trabajo, holgazanes. Empieza la cirugía. Oh, esto está caliente. ¿Están hechos de plata? ¿Qué voy a hacer con ustedes dos? Devuélvanla a la vida. ¿Con esto? Muy bien, entonces. ¡Despejen! No parece haber funcionado. Necesitamos cirugía. Entonces, esto va aquí. Y aquí. ¿Qué sigue? Está todo en chino. El hígado va aquí. Y esto parece el corazón. Oh, encaja perfecto. Genial. Hora de cerrar. Con cuidado ahora. Por fin. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Hola? Muy bien, la cirugía está lista. Oh, creo que tengo que acostarme. ¿Estás hecha de piedra? ¿Qué? ¡Mis dientes! ¡No mis colmillos! Los necesito de vuelta. Doctora, necesito su ayuda urgente. Se me cayeron los dientes. Por favor. Cálmate. Has venido al lugar correcto. Veamos. ¡Wow, qué desastre! Lo arreglaré ahora mismo. ¿Cómo nuevo? ¿En serio? ¿Puedo mirar? ¿Soy Bob Esponja? Toma este estaco. Afílalo. Oh, han cambiado. Y ahora yo... ¿Te estás burlando de mí? Ajá, fuiste tú. Lo descubriste. Mira a esta pequeña morsa. Cálmate. El cazador está cerca. Oh, no. Él no. Oh, mi cabeza. ¿Colmillos? Oh, justo lo que necesitaba. Los extrañé, chicos. ¿Les gustan mis colmillos? Necesito una prueba. Oh, eso es fácil. Como la picadura de un mosquito. ¡Oh, es un mosquito de verdad! Listo. Podemos continuar. Señora, está perfectamente sana. Ahora... ¡Puede irse! ¡Está fresco! Pero tengo una idea. ¡Revertidlo! Oh, qué asco. ¿Cómo comen esto? Damon seguramente le encantará. Hola, amigo. ¿Puedes revisar estos glóbulos rojos? ¿Por qué la generosidad? Con mucho gusto. No he tomado ni una gota hoy. ¡Oh, mi garganta! ¿Cuál elijo? ¡Oh! ¡Qué sabroso! ¿Todo listo? ¡Oye, eso es mío! ¿Estás hablando con nosotros? ¡Oh, vampiros! ¡Qué chica tan asustadiza! Pues bien... ¡Ayuda! ¡Oh, qué lindo! Denos prisa. ¿Es esto una broma? ¿Quieres un caramelo? No, gracias. Estoy a dieta. ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Guau! ¡Es una sábana entera! ¡Sí! ¡Gracias, doctor! ¡Detén este circo! ¡Uh! ¡Globos! ¡No puedes escapar ahora! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Te gustó mi truco? ¡Gracias por la ayuda! ¡Quédatelo! ¿Y todavía estás aquí? Un poco aburrido. ¡Oh, ya sé! ¡Hora de llamar a las chicas! ¡Ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos! ¡Hola, Lindsay! ¡Sí, sí! ¡Estaremos allí pronto! ¡Cuánto tiempo sin verlas! ¡Hola, querida! ¡Chicas, estoy tan aburrida! ¡Sé lo que te alegrará! ¡Esto es increíble! ¿Qué es? ¡Escóndense rápido! ¿A qué se debe todo este ruido? ¡Firme estos papeles! ¡Eso estuvo cerca! ¡Por favor, señora! ¡Correcto! ¡Sigue trabajando! ¿Qué fue eso? ¡Lo siento! ¡Salgan! ¡Ella se ha ido! ¡Espera! ¿Dónde está Mary? ¡Oh! ¡Mary! ¿Estás bien? ¡Saca la sangre! ¡Parece que no queda nada! ¡Lo siento, Lindsay! ¿En serio? ¡Qué fastidio! ¡Tengo otro vial! ¡Disfruta! ¡Gracias, amiga! ¿Qué haría sin ti? ¡Oye, Damon! ¡Mira lo que tengo! ¡Apártate! ¡No voy a volver a caer en eso! ¡Esto es sin ajo! ¡Ups! ¡Alguien perdió! ¡Te haré pagar por esto! ¡Oh, mi espalda! Espero que nadie lo haya visto. Así que de ahí viene toda esa suciedad. ¿Qué hicieron ustedes, alborotadores? ¿Por qué limpié aquí? ¡No pueden escapar de mis sinvergüenzas! ¡Fuera de aquí! Todo gracias a ti. Siempre hay problemas por tu culpa. ¡Mira quién habla! Le echaré la culpa a él. ¿Qué? ¡Fuego! ¡Salgamos de aquí! ¡Corramos! ¡Qué alboroto! Oye, Lins. No deberías haber hecho eso. ¿Qué quieres decir? Entonces no sabes lo que usan para apagar incendios aquí. ¡No puede ser! ¡Mi piel está ardiendo! ¡Duele mucho! ¡Estoy ardiendo! ¡Corran! ¡Oh, todo despejado ahora! ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido! Es hora de ajustar cuentas, Lins. ¡Ah! ¡Un vampiro! ¡No puede ser! Damon, no fue gracioso. ¡Esto es tan inconveniente! ¡Estoy en un descanso! Damon, levántate. ¡Ganaste! Lamento haber sido grosera. Quiero regalarte esto. ¿Entonces estamos bien? Muy bien, tregua. ¿Quieres probarlo? Con mucho gusto. Por fin voy a dormir un poco. ¡Seguro! Muy cómodo. ¿Cerrarías la tapa? Está bien, lo haré yo mismo. Eso es aún mejor. Yo nunca pierdo. ¡Se acabó la fiesta! ¡Dulces sueños, Damon! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Déjame salir! Nadie me molestará de ahora en adelante. ¡Oigan, chicos! Sí, señora. ¿Cómo podemos ayudar? ¡Oh, dinero! Aquí tienes. Retiren esto. Llévense a ese chico. Entendido. Lo haremos. ¡Excelente! Levantémoslo. ¡Guau! ¡Es pesado! Ponlo aquí mismo. Encontré esto en el almacén. ¿Quieres echar un vistazo? Es todo tuyo. ¿Sangre? Nadie se interpondrá en mi camino. ¡Dulces sueños! ¡Adiós! ¡Oh, ahí está mi tesoro! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Doctor! ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde fue? ¡Oh, silencio! Olvidé algo. Necesito un litro de B positivo. Y aquí está la llave del corazón de un vampiro. Creo que eso es todo. Solo espero no haber olvidado la llave. ¿A dónde vas? Yo llegaré hasta ti. Para obtener la llave, puede que tenga que convertirme en el mejor médico. Creo que puedo manejarlo. Incluso este uniforme puede verse más elegante. ¡Cuánto falta! Dios. ¿Dónde está mi llave? Doctor, por favor, ayúdenos. No me toquen. Hemos estado esperando todo el día. Por favor, revise mi mano. ¡Silencio! ¡Suficiente! Vamos a mi oficina. ¿De quién fue esta idea? Doctor, yo. Se ve delicioso. ¡Qué suerte tengo! ¡Y yo! ¡He estado aquí desde la mañana! Y esto sigue. Necesitaré un médico. Tranquilo. Hola, doctor. No, no, eso no. El instrumento. Mis disculpas. ¡Oh! Eso está caliente. ¡Tómalo! Haciendo la primera incisión. ¡Eso arde! ¿Eso es plata? ¡No puedo soportarlo! ¿Qué? ¡Qué precisión! ¿Cómo lo hizo? Lo siento como nuevo. ¿Estás loco? ¿Qué pasa con el antiséptico? ¡Ya basta! Entrega la sangre. No me importaría tomar un poco. ¡Auch! Lo haré yo mismo. Cerrando la incisión. ¡Qué habilidad tienes! ¡Gran trabajo! ¡Oh! ¡Me siento tan débil! ¿Qué te pasa? Tus ojos se ven extraños. ¿No has dormido lo suficiente? ¡Basta! ¡Tan sensible! ¿Cómo está tu presión arterial? ¡Qué raro! Solo dos latidos. ¿Y los míos o no? Comprobaré si respira. ¡Déjame en paz! ¿Está hablando? Entonces respira. ¿Cómo es posible? No aparece en el espejo. Definitivamente necesita ayuda. ¡Sígueme! Este método nunca me había fallado antes. Definitivamente estás enfermo, amigo. Debo comprobar la temperatura. ¿Cómo estás parado? Revisemos tu garganta. Abre. Deja de moverte. Solo di... ¡Ah! Bien, ahora me has presionado demasiado. ¡Ah! Será mejor que no le cuentes a nadie sobre esto. ¡Lo sabía! Soy el mayor fanático de los vampiros de todos los tiempos. ¡Oh, mi señor! Conviértame en vampiro. Solo una mordida. Por favor. No te voy a morder. Otro farsante. Creo que es hora de un descanso. ¡Qué día tan agotador! ¡Qué incómodo! ¿Dónde está mi ataúd? Espera un segundo. Quizás aquí sea más cómodo. No, todavía no está bien. ¿Por qué no haya ataúdes aquí? ¡Demonios! Aunque sé que el armario servirá. No te preocupes. Solo respira profundamente. ¡No funciona! Beba un poco de agua. Eso debería ayudar. ¿Vamos? Necesitamos otra manera. Señora, quítese la chaqueta. Traeré el medicamento. Está bien. ¿Qué? ¿De nuevo? No me despiertes. ¡Oh! Mi hipo se ha ido. Gracias, doctor. ¿Qué estaba haciendo ahí adentro? ¿Qué te importa? ¿Por qué te ríes? ¡Oh! No puedo gritar. ¿Puedes ayudar? Yo me ocuparé de él. Es más fácil que quitarle un caramelo a un bebé. ¡Oh! Mi espalda. No debería haber dormido en esa mesa. Así está mejor. ¡Oh! Gracias. Ya no duele. Realmente me ayudaste. ¿Por qué se fue? Casi lo curo. Lo siento. Fui yo primero. ¡Oh! Qué dolor de cabeza. ¿Puedes ayudarme? Claro. Toma asiento. ¿Cuál parece ser el problema? Me pica mucho la pierna. Y no sé qué hacer. Es de madera. ¿Cómo puede picar? Tienes termitas. ¿No te lavas las piernas? ¿Qué debo hacer ahora? Dame un minuto. Veamos quién está aquí. Oh, sí. Lo tomaré prestado. Espera. Eso no. Parece que también es de tu talla. Ahí tienes, Cenicienta. Necesito mostrárselo a los demás. Aquí tienes un recuerdo. No he comido nada. Tengo que encontrar sangre urgentemente. ¿Pero dónde? Estos doctores seguramente tienen algo escondido en alguna parte. Yo tampoco mostraría semejante tesoro. Oye, ¿estás buscando esto? Oh, positivo. De ninguna manera. Solo después de una mordida. ¿Estás bromeando? No, ya te lo dije. ¿Es demasiado difícil para ti? Bien. Me la beberé toda yo mismo. Guarda un poco para mí. Sabía que había un botín escondido aquí. Oh, casi los rompo. Ayúdame a abrir esta caja fuerte. Presiona el botón Me Gusta diez mil veces. Si no pones Me Gusta, volaré este hospital. ¡Oh, muchas gracias! Perdí la voz. No puedo cantar. Y tengo un concierto hoy. Solo un segundo. Esto te ayudará a recuperar la voz. ¡Lolo! ¿Y esa es tu manera de dar gracias? Lo siento, no fue mi intención. No te preocupes. Tengo una idea. Sonríe. ¿Qué hiciste? Yo. Oh, lo entiendo ahora. ¡Lololo! Doctor, es el mejor. Ahora vete. ¡Oh!